¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios. Bueno, estamos haciendo vídeos del curso para probar fundamentos matemáticos del grado en turismo de la UNED. ¿Vale? Bueno, si alguien está interesado en el curso, ya sabe. Me envía un correo y ya hablamos. Bueno, entonces, el ejercicio este no decía... Tenía esa sola matriz, nos tendrían que preguntar algo. Nos preguntaban el rango, era la cuestión 2, no la 1, de esa matriz. Bueno, entonces vamos a calcular el rango de esa matriz. Bien, entonces ahora os voy a dar un poquitillo la chapa. Bien, entonces nosotros, para probar esta asignatura, vamos a dar dos métodos de cálculo por rango. Vamos a ver el rango por Gauss, ¿vale? Y el rango por determinantes. Mucha gente en casa, y muchas veces me preguntan los alumnos, Sergio, ¿cuál tengo que aprender? Pues muy sencillo, los dos. Y los dos, perfectamente, ¿vale? Es muy importante. ¿Vale? Es muy importante dominar los dos métodos del cálculo de rango. Cálculo de rangos por Gauss y cálculo de rango por determinantes. ¿Por qué? Porque hay problemas que son muchísimo más fáciles por el cálculo de rango por determinantes, y otros que son muchísimo más fáciles por el cálculo del rango por Gauss. ¿Vale? Aunque a lo mejor no lo creáis, pues creéroslo que no se esté engañando. ¿Vale? Entonces hay que dominar los dos. ¿Vale? Por ejemplo, es también importante, yo siempre digo, ¿cuándo utilizo el rango por Gauss? Yo utilizo el rango por Gauss siempre que las matrices son grandes. ¿Vale? ¿Cuándo una matriz es grande? Cuando sus dimensiones son mayores de 3x3. O son matrices raras también, ¿eh? Si son mayores de 3x3, por ejemplo, 4x4, como es el caso, ¿eh? Vamos a ver, ¿cuáles son las dimensiones de esa matriz? La matriz tiene 1, 2, 3 y 4 filas, y tiene 1, 2, 3 y 4 columnas. Es una matriz 4x4. ¿Vale? Sí, entonces yo voy a utilizarlo por Gauss. ¿Cuándo suelo utilizar el método de determinantes? Pues suelo utilizar el método de determinantes cuando las matrices tienen parámetros. ¿Vale? Siempre que tienen parámetros, o casi siempre, no siempre, en matemáticas siempre lo que se debería decir, bueno, casi siempre utilizo el método de determinantes. Entonces, bueno, pues ya no os doy más la chapa y ahora, venga, vamos a hacer el ejercicio. ¿Vale? Porque más importante del ejercicio es saber muchas veces qué es lo que tenemos que aprender para probar la asignatura y qué métodos tenemos que utilizar en cada momento, que luego es lo complicado a la hora de hacer los exámenes. ¿Qué hago? Pues yo qué sé. ¿Vale? Venga, eso es lo que quiero siempre que quede claro. ¿Vale? Bueno, pues volvamos a ello. Entonces, ¿cómo ahora nos preguntamos cómo se hace el método de Gauss? Pues el método de Gauss, el rango por Gauss, no es más que hacer ceros debajo de la diagonal principal. Esta es la diagonal principal, luego vamos a tener que hacer ceros. Vamos a ir mirando en orden. Primero este de aquí, luego este de aquí y luego este de aquí. Cuando he acabado con la primera columna de ceros, empiezo con la segunda. Luego este de aquí y luego este de aquí. Bien, nos queda trabajillo, ¿eh? Y por último, este de aquí. Luego, ahora vamos a tener que hacer seis ceros. ¿Vale? Entonces, los ceros en rojo, ¿con quién los voy a hacer? Con el número, voy a pivotando con el número que está arriba siempre. ¿Vale? Cuando los tenga que hacer los de amarillo, voy a tener que hacerlos con este de aquí. Y cuando sean los de negro, voy a tener que hacerlos con este de aquí. Bueno, entonces, vamos a ir despacito. El primer cero es este dos de aquí. Voy a hacer menos dos fila uno más fila dos. Y dejo aquí las operaciones. Serían menos dos cero, dos y menos seis. Vale, dos, menos uno, cero y menos uno. Y aquí daría cero, menos uno, dos y menos siete. Bueno, y volvemos a poner la matriz, pero cambiamos única y exclusivamente la fila que nosotros hemos querido hacer ceros. Vale, luego nosotros vamos a cambiar eso. ¿El resto cómo va a quedar? El resto va a quedar exactamente igual. Menos siete, luego uno, menos uno, dos, uno y tres, cero, uno, tres. Bueno, pues ya hemos hecho el primer cero. Os dais cuenta que solo he cambiado esa fila de ahí. Pues ahora vamos con este uno, vamos a hacer este de aquí. Bien, mucha gente en casa que haya estudiado, dirá, pero Sergio, podemos hacer varios ceros a la vez. Y yo digo, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero es mejor hacer los ceros, ir haciendo las cosas poco a poco porque es muy fácil equivocarnos. Yo, por ejemplo, yo este es el segundo vídeo que hago porque primero lo he tenido que borrar porque la lié parda ahí al sumar no sé qué cosas. Entonces, claro, es muy fácil cometer errores. Y es una pena porque este programa en un punto es lioso porque tiene muchas operaciones, pero realmente es fácil porque es muy sistemático. Entonces, mejor hacerlo despacito y hacerlo bien que hacerlo deprisa y hacerlo mal. Ese es mi consejo. Cada uno luego que lo haga como quiera. Yo voy a hacerlo despacito que no tengo ganas de grabar otro vídeo. Bien, entonces, con este uno vamos a hacer cero aquí. Entonces sería menos fila uno más fila tres. Venga, menos uno, cero, uno y menos tres. Luego sería uno, menos uno, dos y uno. Bueno, aquí daría cero, aquí daría menos uno, aquí daría tres y aquí daría menos dos. Venga, entonces cambiamos, dejamos toda la matriz igual, excepto, intento ir despacito porque no quiero equivocarme, excepto la, el cero, la fila del cero que hemos querido hacer, que era en este caso este, ¿lo veis, no? Sí, que es lo único que modificamos. Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer con este uno de aquí, vamos a hacer cero ahí. Entonces sería menos tres fila uno, por ejemplo, más fila tres. Sería menos tres, cero, tres y menos nueve. Y este sería tres, cero, uno y tres. Va este menos nueve. Marcar bien los signos menos, que no quiero comérmelos, que esto sí que me traería luego una alegría de la leche. Uno, cero, menos uno, tres, cero, menos uno, dos, menos siete, cero, menos uno, tres, menos dos, y cero, cero, cuatro, menos seis. Bien, 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 pues ya hemos hecho los tres primeros ceros que teníamos en la original en rojo. Ahora vamos a hacer los dos amarillos. Vamos a dibujar la de la principal. Ahí estaría. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Sí. Entonces con este menos uno de aquí vamos a hacer cero aquí y luego vamos a hacer cero ahí, que ya está hecho. ¡Ay! Muchísimo mejor. No nos vamos a quejar. Entonces sería menos fila dos más fila tres. Bien, entonces sería uno menos dos más siete. Bueno, cero también, que no se me olvide. Y luego sería cero menos uno, tres y menos dos. Sumamos y quedaría cero, cero, uno y cinco. Bien, luego ya tenemos uno, cero, menos uno, tres, cero, menos uno, dos, menos siete. Modificamos esta fila, que es la que queríamos hacer ceros. Bien, y la otra la dejamos igual. Bueno, entonces, claro, este segundo cero de aquí ya lo tenemos dado. Pues oye, no lo tenemos que hacer mejor. No nos vamos a quejar, ¿eh? Para algo que nos ha hecho el equipo docente no nos vamos a quejar. Bueno, entonces ahora voy a volver a dibujar en rojo, por ejemplo. Sí, la llamada principal, para verlo bien. Bien, sí, entonces con este uno de aquí, sí, tengo que hacer cero aquí ahora. Es el último cero que tengo que hacer. Entonces voy a hacer menos cuatro fila tres más fila cuatro. Entonces sería cero, cero, menos cuatro, menos veinte. Cero, cero, cuatro, seis. Bien, y cero, 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 menos... A ver, menos veinte, menos catorce. Sí. Bueno, perdonad. Este es menos seis. Me lo había comido ese signo menos. Menos mal que me he dado cuenta. Si no, la había liado parda. Bueno, es lo malo que tienen las matrices. Se despista uno y ya la ha liado. Bueno, entonces nos quedaría esta matriz de aquí, que la voy a poner siete. Aquí, aquí. Sería uno, cero, menos uno, tres. Cero, menos uno, dos, y menos siete. Cero, cero, uno y cinco. Y cero, 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 menos veintiséis. Bueno, esa es la matriz solución. Nosotros ya hemos hecho ceros, ¿vale? Debajo... Uy, vaya dibujillo más chulo. Debajo de la diagonal principal. Ya hicimos los seis ceros que decíamos al principio que teníamos que hacer. Vale, entonces, ahora, ¿cuál es el rango de una matriz? Vale, una vez hecho Gauss, el rango de la matriz es el número de filas o columnas que me quedan distintas de cero. Es decir, aquí esta fila es distinta de cero, ¿verdad? No todos sus elementos son cero. Aquí tenemos una segunda fila en que no todos sus elementos son cero. Aquí tenemos una tercera fila en que no todos sus elementos son cero. Y aquí tenemos una cuarta fila. Cuarta fila. En que no todos sus elementos son cero. Luego, ¿cuánto es el rango de A? Bueno, como tenemos cuatro filas en que no todos sus elementos son cero, el rango de A es cuatro. Sí, bien. ¿Lo habéis entendido? Sí, trabajoso, pero no complicado Gauss. Lo que pasa es que sí hay que hacer bastantes, trabajarlo bastante, a lo largo del curso hemos trabajado bastantes y trabajaremos más para no cometer errores y conseguir una cierta agilidad a la hora de hacer Gauss, que también es una pregunta clásica en los exámenes, y para hacerlo con bastante agilidad y que no cometamos errores. No es como yo, no la habéis parda. Venga, nos vemos en el siguiente ejercicio.